...correspondiente al 16 de abril de 2018. En noticias económicas, estás a conocer durante la jornada, tenemos cifras de actividad económica en Perú, que en el mes de febrero creció el 2.86%, en línea con lo que el mercado estaba esperando, pero de todas maneras resaltando esa debilidad de operación económica, teniendo en cuenta que para Perú, en teoría, alcanzar niveles del 4% es relativamente factible, por supuesto, todo esto en el ambiente de dificultad política por el cual ha venido atravesando el país, y que en teoría ya debería estarse solucionando desde el cambio de presidente. Con relación a América Latina, también se dio a conocer las cifras de actividad económica en Brasil, un crecimiento mensual de solamente 0.66% en febrero, también por debajo de lo anticipado por el mercado. Estados Unidos ya debe conocer cifras de manufactura de Nueva York, conocido como el Empire Manufacturing, por debajo de lo esperado, 15.8 unidades, frente a una lectura esperada del 18.4%. Ventas minoristas sorprendió al alza, 0.6%, frente a una expectativa del 0.4%. Esto mantiene cierta tendencia o cierta presión alcista en las tasas de rentabilidad de los títulos de renta fija, teniendo en cuenta que se ha reducido un poco la percepción de riesgo en el corto plazo. Con relación a Colombia, hacia las 10 de la mañana se tendrán cifras de industria y de comercio, expectativas favorables para ventas de comercio. El anterior mes creció 6.2%, este mes expectativa promedio del 5.7%. Y para producción industrial esto corresponde al mes de febrero, por supuesto, igual que comercio. Una expectativa de crecimiento del 1.6%, más fuerte que la del mes de enero. En nuestro concepto habrá un poco de moderación en la dinámica del mes de febrero, pero las lecturas, ambas lecturas se mantendrán en terreno positivo. Para ambos datos estamos por debajo del consenso de mercado. Continuando con los Estados Unidos, en el día se tendrán declaraciones de miembros de la Reserva Federal hacia las 11 de la mañana, presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, y presidente de la Reserva de Minneapolis, Nelkashkari, y hacia mediodía el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostik. Con relación a la jornada, finalizaremos con las cifras de crecimiento de China, donde el mercado tiene una expectativa de primer trimestre del 6.8%, también datos de ventas minoristas de marzo a marzo del 9.7% y de la industria del 6.3%. Japón publica las cifras de industria del mes de febrero en su versión definitiva, cálculo preliminar del 1.4%. Con relación a los anuncios de las últimas horas, ha llamado la atención que las decisiones comerciales estadounidenses generaran un acercamiento entre China y Japón para realizar una declaración conjunta. Primero, para validar los eventos o las implicaciones positivas del libre comercio. Y segundo, Japón anunciando que estaría cooperando en algunos planes de largo plazo que tiene China, como es la ruta de la seda. Con relación a los Estados Unidos, una coalición liderada por ellos, pero también conformada por Reino Unido y Francia, realizaron unos ataques e instalaciones sirias presuntamente relacionadas con ataques químicos del pasado 6 y 7 de abril del 2018. El ataque coordinado se efectuó en la noche del viernes y la madrugada del sábado, y hasta el momento no se habían reportado bajas entre los aliados, ni tampoco de las fuerzas terrestres rusas que hacen presencia en Siria. La administración de Bashar al-Assad calificó el ataque como una violación internacional, y los rusos, por su parte, afirmaron que esto no iba a quedar así. Sin embargo, el hecho de que los tres países confirmaran que no tenían intención de derrocar al régimen sirio, y también el delimitado, en cierta medida, ataque, en apariencia, pues no incrementó en términos generales la tensión durante el fin de semana. Con respecto a esto, Rusia no respondió como había amenazado previamente, porque el ataque no era solamente liderado por Estados Unidos, sino por otros dos países de Occidente. Y para algunos analistas, esta acción es una advertencia un poco más agresiva en contra de Bashar al-Assad, en caso de que desee utilizar nuevamente armas químicas o gases que están prohibidos por la legislación internacional. Recuerden que en abril del 2017, Estados Unidos ya realizó una acción en contra de instalaciones sirias identificadas o presuntamente relacionadas con ataques químicos, y en esta ocasión, en compañía de Francia y Reino Unido, lo que se determinó es que fue el doble de grande que el primer ataque que realizó Estados Unidos el año pasado. Por lo tanto, simplemente es una advertencia sobre la administración de Bashar al-Assad, pero el hecho de que haya manifestado explícitamente que no buscan derrocar este régimen generó algo de tranquilidad entre los inversionistas, como veremos más adelante en los mercados accionarios. Negociadores estadounidenses del TLCAN moderaron demanda de contenido regional para el sector automotivismo del 85 al 75%, queda a ver cómo van estas negociaciones en este frente. También están incorporando un requerimiento de que al menos el 40% de las partes del sector sean realizadas en zonas donde los salarios superan los 16 a los 19 dólares la hora, lo cual sería una restricción para la producción mexicana. Con relación a México, uno de los asesores del candidato izquierda al líder en la intención de voto para el 1 de julio, el empresario Alfonso Romo, afirmó que no se cancelará la reforma energética que terminó eliminando el monopolio estatal del sector hidrocarburos. Romo afirmó que hasta el momento el equipo no había encontrado anomalías en las asignaciones de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su inicio de campaña que la reforma sí estaba dentro de sus planes de cancelación y también estaban indagando si se habían registrado hechos de corrupción o no. Hasta el momento el equipo de empalme de Andrés Manuel López Obrador en teoría no ha encontrado ningún hecho punible y por eso han anunciado que no van a tumbar esta reforma. Veremos qué va a pasar más adelante con las elecciones legislativas y por supuesto con el arranque de este gobierno. Con relación a los mercados accionarios, como habíamos manifestado, el día de hoy no se ve especialmente negativo a pesar de ese ataque de Estados Unidos en Siria. Con relación a los mercados en Asia, Japón marcó un aumento del 0.26% de su mercado accionario. China cayó el 1.5%. En Europa tenemos dinámica mixta, con España e Italia liderando las ganancias, pero algunos descensos más fuertes en lo que es el mercado de Londres. En los Estados Unidos, si bien es cierto, el día viernes pasado, debido al sector financiero que cayó el 2.6%, los índices accionarios registraron una pérdida. El día de hoy tenemos los futuros con una variación positiva entre cercana al 0.6%, 0.7% aproximadamente. Y continúa el desplome del mercado ruso luego de que la semana pasada Estados Unidos implementó unas nuevas sanciones en contra de este país. Hay una compañía rusal dedicada al tema de aluminio que se acogió a la ley de bancarrotas. Y por otro lado, pues esperan que Estados Unidos anuncie nuevas sanciones durante el día de hoy. El viernes pasado, de manera anecdótica, el presidente de Tesla, en atención a un reporte del The Economist, en el que se afirmaba que la compañía necesitaba más de 2 billones de dólares este año para mantener su operación, afirmó que para la segunda mitad del 2018 serán suficientemente rentables como para evitar este escenario. En noticias corporativas, hoy antes de la apertura de mercado fueron conocidas los resultados referentes al primer trimestre del 2018 referentes al Bank of America. Estos sorprendieron levemente al mercado. Las utilidades, pues ya los analistas ven que fueron impulsadas por el crecimiento en las tasas de interés y un crecimiento en el segmento de crédito. Sumado a esto, los costos totales por primera vez en los últimos cinco años fueron de menos del 60% del total de los ingresos totales y en conjunto con el efecto de la reforma tributaria que vemos ha impactado a todos los bancos por parte del sector financiero, permitió una utilidad por encima de lo esperado. La ganancia por acción pasó de 45 a 62 centavos de dólar por encima de lo esperado de los analistas que era una estimación de 59 centavos por dólar. La acción sube cerca de un 0.8% antes de la apertura del mercado y lo que sí vemos es que no han sido tomados en su totalidad como positivos dado que el segmento de renta fija tuvo un retroceso del 13% para este periodo. Hoy a cierre de mercado tendremos los resultados referentes a Netflix. El día viernes, de hecho, fue revelada una noticia referente a la compañía. Uno de sus computadores y uno de los proveedores de televisión paga en Estados Unidos, Comcast, reveló que ofrecerá dentro de sus paquetes de películas y series a Netflix. Esta es la primera vez que un proveedor de este tipo en los Estados Unidos acuerda de esta movida, por lo cual este sería uno de los grandes elementos que podrían entonces preguntarse en lo que es la conferencia de resultados de Netflix a cierre. Los futuros del Standard & Poor's vemos que continúan en la senda positiva, aunque sufrieron un ligero retroceso en lo que fue la jornada del viernes, se mantienen por encima del nivel de los 2.650 puntos. En medio de un inicio de temporada, resultados que hemos visto ha sido bastante positivo y que concentra mucho más la atención de los inversionistas, incluso más que la atención política que se está viviendo entre Estados Unidos y Rusia. Con lo cual, seguimos siendo positivos para las acciones en el mercado accionario de los Estados Unidos, con un nivel objetivo cercano a ese nivel de congestión sobre los 2.800 puntos. En el mercado de divisas, lo que vamos a observar es un dólar que está perdiendo contra casi todas las monedas fuertes del G10, vemos avances positivos en la libra esterlina y el euro cercanos al 0.7%. Y en el mercado de las emergentes, lo que vemos son variaciones mixtas. El rublo ruso, al igual que la lira turca, pues se mantiene en el terreno negativo. El rublo ruso a esta hora de la mañana perdió un 0.46%. Y en conjunto con la lira turca, pues han sido dos de las monedas emergentes más presionadas a la baja durante las últimas dos semanas. Y el oro, pues vemos que se mantiene estable en medio de un mercado también relativamente tranquilo. Y pasando con el mercado de petróleo, el viernes el dato de plataformas activas registró un aumento. Estas pasaron de 808 a 815. Plataformas, un dato que no generó, digamos, una gran sorpresa dentro del mercado al mantenerse ligeramente por encima de los niveles que vemos desde el 2015. Por lo cual, el petróleo, pues finalizó una semana con ganancias, donde la tendencia positiva, pues persiste y logró alcanzar niveles no vistos desde diciembre del 2014, lo que fueron niveles cercanos a los 68 dólares por barril. El riesgo que los inversionistas están observando actualmente no solamente es la crisis política, sino la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a la producción de petróleo de Rusia e Irán, lo que sí generaría, pues, un impacto mayor en la cotización de los precios del petróleo, en este caso de referencia del WTI. Lo que vemos desde la parte técnica, pues, continúa la senda positiva, pero no descartamos un posible retroceso de nuevo a este nivel que, pues, digamos que fue de resistencia durante los últimos meses sobre los 66 dólares el barril. Y les recuerdo que el soporte, pues, se ubica bastante lejos del nivel actual sobre los 64 dólares. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, como mencionábamos, identificábamos presiones alcistas en los tesoros a 10 años. En teoría, esta reducción en la percepción de riesgo en la incertidumbre de los mercados luego de lo ocurrido en Siria ha alejado a los inversionistas de las posiciones riesgosas, es decir, han venido haciendo liquidaciones en lo que es el tema de renta fija. 2.86% tasas de negociación de los tesoros a 10 años. También vemos esta dinámica replicada en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, es decir, la generalidad del mercado de renta fija, lo cual, pues, podría generar un poco freno a la dinámica que veníamos registrando durante el último par de semanas, que había sido muy favorable para el mercado de renta fija. Con relación al tema de la inflación en los Estados Unidos, el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, se mostró un poco tranquilo en términos generales sobre la dinámica inflacionaria. Dice que estas lecturas que han ocurrido, que han venido presentándose durante las últimas semanas, no son sorprendentes, teniendo en cuenta que son similares a las que se habían presentado durante el 2017, incluso cuando las tasas de interés de referencia de los Estados Unidos eran más bajas. Con relación a un hecho, entre comillas, anecdótico, hemos visto una noticia en la que dos fondos de pensiones estadounidenses han demandado a varios grupos financieros, entre ellos Santander, BVA, JP Morgan, HSBC, Barclays, Citigroup, Bank of America y Deutsche Bank, por una presunta colusión en precios de bonos soberanos mexicanos, acusándolos de vendérselos más caros y de comprárselos más baratos de lo que sugerían las condiciones de mercado. Veremos en qué queda esta demanda en el Distrito Sur de Nueva York. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden que a pesar de ese ataque en Siria, los mercados están reaccionando hasta el momento relativamente tranquilos, en teoría porque la contención de los eventos colaterales parece efectiva. Damos inicio al reporte Colombia, donde hemos tenido importantes anuncios desde el día viernes. El primero de ellos está relacionado con la publicación del sondeo de expectativa central en la lista realizado por el Banco Central correspondiente al mes de abril. En este sondeo hemos identificado que por primera vez desde septiembre de 2014 el mercado espera que la inflación cierre por debajo del 3% en este mes. También modificó su expectativa de inflación de cierre de año del 3.35 al 3.27. Nuestro pronóstico de cierre de año fue ajustado del 3.15 al 3.11 y de manera puntual el mes tenemos una expectativa muy cercana al consenso de mercado. El mercado tiene una expectativa al 0.31%, GSC tiene una expectativa al 0.32% y con ambos indicadores también tenemos esa expectativa entonces de tasa de inflación cierre de abril 2018 por debajo del 3%. Veremos qué ocurre. Desde nuestro punto de vista la reducción anticipada de la inflación generó espacio para que el emisor desee dar un mayor impulso a la recuperación económica. Nosotros ya veníamos hablando de esto desde hace tiempo. Parecemos un disco rayado pero reiteramos que se cometió un grave error en enero de 2018 al anunciar el fin de ciclo bajista. Frente a las expectativas del mercado esta encuesta que realiza el Banco de la República la mayoría de analistas cerca de 40 de un total de 40 la mayoría considera que sólo va a haber una reducción de tasa de 25 puntos básicos. Algunos pocos creen que puede haber otra reducción de 25 adicionales posteriormente. En GSC creemos que es necesario ajustes adicionales para darle un impulso a la economía colombiana pues de acuerdo a declaraciones del gerente del Banco de la República en casos de proyecciones es que para 2019 el crecimiento sea de solamente 3.3% que es el crecimiento potencial. Esto no es destacable teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo que ha tenido Colombia y esa tendencia negativa del último año en este indicado. Con relación a un evento corporativo en Ecopetrol que había anunciado hace un par de semanas de un prepago de unos bonos internacionales por 350 millones de dólares el viernes pasado viernes 13 confirmó este desembolso eran unos títulos que igual iban a vencer este año con lo cual se hace algo de ahorro y se reduce un poco más el apalancamiento de la compañía. También el viernes pasado la superintendencia financiera anunció al mercado que había recibido un requerimiento formal para realizar una OPA por parte de un participante del mercado que todos conocemos Brookfield quien adquirió Isagen para comprar las acciones de gas natural fenosa debido a esto la acción quedó suspendida durante el viernes y hasta nuevo aviso es decir hasta que se tenga publicado por un lado la aprobación de la superintendencia financiera de esta operación y por otro lado obviamente el aviso que formaliza esta transacción. El adquiriente entonces es Brookfield pero EPM recibió la autorización también para participar en esta puja el precio de referencia a parte de las acciones es de casi 72.700 pesos. El gobierno el pasado la semana pasada anunció que comenzó el proceso formal de venta de su participación en Colombia a telecomunicaciones donde tiene una participación del 32.5% y es socio de la española telefónica. En libros tiene reportado este valor de participación en cerca de 2 billones de pesos pero digamos que el ministro anunció que había contratado ya una banca de inversión para hacer la valoración de la participación. Hasta aquí los anuncios recuerden hoy hacia las 10 de la mañana cifras de industria y de comercio donde las expectativas de mercado incluyendo nosotros tenemos esperado variaciones positivas en ambos indicadores aunque nuestro concepto un poco más moderado de lo que espera el consenso de mercado. Pasamos entonces con la variación semanal del índice Colgap referente a la semana terminada el 13 de abril lo que vamos a ver es una variación positiva casi todas las acciones permanecieron en el terreno positivo el índice avanzó entonces un 1,16% frente a lo que habíamos observado la semana justamente anterior vamos a ver que las ganancias estuvieron lideradas por lo que fue Da Vivienda frente a este emisor mantenemos nuestra recomendación de compra tuvo un avance del 5,10% y está muy cerca de alcanzar ese nivel objetivo que tenemos nosotros sobre los 33,500 pesos esto pues ha sido liderado no solamente desde la parte técnica sino también por unos resultados y digamos que noticias fundamentales que dan señales de recuperación para el sector financiero generalizado en segundo lugar se ubica Canacol con un avance del 4,59% esto también muy en línea con el avance pues del petróleo y la tendencia que mantiene y las noticias fundamentales como fue la actualización de pozos por parte de la compañía que presionaron al alza a este emisor y en el terreno negativo vemos un retroceso de Sura con una caída del 1,89% y de Celsia del 1,81% sin embargo pues fueron caídas bastante moderadas con lo cual mantenemos digamos que positivos en el mercado accionario en su totalidad vamos a ver el índice como mantiene también la senda positiva ha perdido un poco de fuerza el impulso que traía durante la semana anterior pues ha perdido un poco y se ha puesto un poco más lenta lo que es la subida vemos que cerró sobre ese nivel de los 1,538 y tenemos una apertura también sobre este mismo nivel nos mantenemos positivos tanto en el corto plazo como de manera estructural manteniendo de cerca lo que sería el nivel objetivo de los 1,550 puntos para el corto plazo y no descartamos un posible alcance al reciente máximo de los 1,600 puntos en el calendario de renta variable el día de hoy será el pago de viviendo de nutresa pues que está programado para los días entre los 15 y 25 de cada mes una cuota de 47,20 pesos por aquí y también el pago de viviendo de cementos argos de una cuota de 57 pesos que será pagadero entre los 16 y 26 de cada mes esta semana pues el dato más relevante en cuanto a pago de viviendos es el de copetrol que será pagadero el jueves en una única cuota de 89 pesos por acción y en noticias corporativas ya con éxito el viernes grupo pago de azúcar filial de esta compañía reportó resultados referentes al primer trimestre del 2018 donde la utilidad bruta aumentó un 7,6% principalmente por mayores volúmenes vendidos las ventas mismas tiendas crecieron 4,8% e incluso al eliminar el efecto calendario de este primer trimestre estas incrementaron 2,8% durante este periodo los buenos resultados estuvieron impulsados por Azaí este es digamos que la filial o el segmento que más contribuye a los resultados consolidados cuyas ventas totales aumentaron un 25% por la apertura de 20 nuevas tiendas multivarejo por el contrario continúa siendo afectado por la deflación de alimentos que se está viviendo en el país y solo registró un avance en ventas del 0,7% y en ventas mismas tiendas excluyendo el efecto calendario pues estas aumentaron un 3,9% este fue un trimestre que sigue mostrando señales de recuperación en el consumo de Brasil a pesar de que los precios de alimentos siguen siendo bajos pues GPA está reduciendo inventarios y sigue liderando por participación de mercado en este país pasando con el peso colombiano continuamos con una tendencia a la baja sin embargo estamos viendo una apertura sobre ese nivel de los 2,713 pesos les recuerdo que la semana anterior después del ataque a ese nivel de los 2,775 pesos que era el nivel de soporte más relevante para el peso colombiano en el corto plazo continuó entonces la caída libre para el mismo y se mantiene entonces en una tendencia a la baja en el corto plazo las bandas del indicador para el mercado intradiario están ubicadas cerca a los 2,730 2,740 y ese nivel de los 2,750 pesos y el soporte pues se ubica un poco lejos sobre los 2,615 pero pues si persiste esta caída no descontaríamos o no daríamos por descartado el posible ataque a este nivel y pasando con los test del 2024 estos cerraron sobre el 5,90 y vemos una apertura ligeramente al alza sobre el 5,92 se mantiene la señal de tendencia a la baja pero les recuerdo que podría darse el ataque a alguna de las bandas del indicador estas se ubican sobre el 5,95 5,98 y el nivel que hemos venido monitoreando el nivel de congestión para los test en el corto plazo el 6% aquí damos por finalizado el comité del día de hoy les recordamos conectarse todos los días por redes sociales feliz semana para todos que se encuentran